Ella no siente nada, se nota de lejos su mirada Ella está dañada, por ese bobo que no la cuidaba Y ahora se puso más fuerte, más caliente Se le siente su corazón, dejó inerte Y no va a cambiar, ya no llora Antes que mala compañía, sola Ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte, te desea suerte Ella no llora Antes que mala compañía, sola Ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte, te desea suerte Baila en el alcohol Marama Y en figurita quiere tu carita, ya quemó, se olvidó de tus fotos Y en figurita quiere tu carita, ya te olvidó Y ahora se puso más fuerte, más caliente Se le siente su corazón, dejó inerte Y no va a cambiar Ya no llora Antes que mala compañía, sola Ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte, te desea suerte Ya no llora Ya no llora Antes que mala compañía, sola Ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte, te desea suerte Baila en el alcohol Baila en el alcohol Marama Baila en el alcohol Se nota el lejos de su mirada Baila en el alcohol Gracias por ver el video.